Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de una nueva figura de la nueva línea Transformers Chater Glass Goldbug o sea en otras palabras Bumblebee y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a este Goldbug en su modo robot en primer plano bueno como sabemos este es un repintado y remoldeado precisamente de Cliffjumper de Air Rise bueno y acá podemos ver un dibujo de cómics de este Goldbug bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo armado bueno ahí podemos ver su cañón que está puesto en la parte superior de su modo vehículo y bueno y acá podemos ver a este Goldbug con sus dos armas de hecho sus dos armas se pueden combinar convirtiéndose en un cañón y bueno y acá podemos ver a este Goldbug bueno con sus dos cañones combinados y convertidos en cañón con sus dos armas combinadas y convertidas en un cañón junto también con su escudo que es el cual es la parte posterior de su modo vehículo y bueno ya esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao